Si no vives debajo de una piedra como Patricio Estrella, probablemente hayas escuchado hablar de los MCP, que sus siglas significan Model Context Protocol. Si aún has escuchado hablar de esto, seguramente lo vayas leyendo estos días por alguna red social y lo más probable es que hayas visto algún vídeo que te lo explique pero no lo entiendas bien. Y puede ser que aún no te haya quedado claro del todo qué narices es eso. Pues bueno, si quieres saber por qué ahora hay gente construyendo en Minecraft la Torre Eiffel desde un chat de Cloud o directamente están creando juegos de Unity escribiéndole prompts a una IA, pues quédate que te voy a explicar qué es esta nueva tecnología, que supuestamente va a revolucionar la forma de programar, cómo funciona, ejemplos prácticos y por último unas precauciones de seguridad porque no solo todo lo que reluce. Así que comencemos. Oh my god, no way, yeah, yeah. He visto por internet muchas, muchísimas explicaciones de lo que es un MCP, pero pienso que algunas, la gran mayoría, se complican demasiado y lo tergiversan un poco y lo hacen muy complicado o incluso otros pues están leyendo la definición que hay de una inteligencia artificial y te lo sueltan. Así que bueno, yo voy a ir al grano. Un MCP básicamente es un protocolo que te ayuda a conectar una inteligencia artificial con cualquier herramienta, una herramienta que ya exista. Es decir, que tú desde el chat de la inteligencia artificial puedas controlar herramientas externas, hacer acciones sobre ellas. Por ejemplo, bases de datos, diseños en Figma, enviar un email. Es el componente de la acción. Hasta ahora solo podíamos hablar con esa inteligencia artificial y nos decía cómo hacerlo, pero ahora damos un paso más y lo hace directamente la inteligencia artificial. Pues el MCP es el protocolo que permite hacer esto. No tiene más, no tiene más misterio. Todo el tema de la inteligencia artificial está en auge y es obvio, se puede ver. Y cada vez para los negocios es más importante. Por eso, los negocios que más van a prosperar son los que sepan automatizar con inteligencia artificial todas esas tareas repetitivas o acciones que deben hacer sí o sí. Resolver esos problemas a día de hoy es clave para avanzar y prosperar como empresa, negocio, autónomo, lo que sea. Es por eso que os recomiendo mi vídeo. Este es un vídeo patrocinado por mí mismo, donde explico cómo instalar N8N, que es una herramienta de automatización muy sencilla de usar, totalmente gratis y que os ayuda a crear automatizaciones para todos los sectores que son realmente útiles. Así que os dejo aquí el vídeo y continuamos con la explicación de hoy. Voy a bajar un poco la intensidad del vídeo y voy a poneros en contexto, porque os he soltado esto, pero necesito que sepáis el origen. Y es que el MCP es un protocolo que fue creado hace muy poquito, fue en noviembre de 2024 y lo crearon los de Antropic. Sí, los mismos que crearon Cloud, por ejemplo. Los mismos que su CEO dice que la IA va a escribir el 90% de código que hacemos los programadores dentro de unos 3 a 6 meses. Y lo dijo hace un mes. Bien, dejando esta parte que es cuestionable, el MCP es un protocolo open source. Por suerte, lo hicieron de código abierto, gracias a Dios. Y creo, sinceramente, que por eso es que se ha vuelto tan popular y seguramente vaya a marcar un estándar que ya no solamente es de Cloud, sino que la propia OpenAI, los creadores de XAGPT, ya lo aceptan como un protocolo estandarizado. Así que yo creo que viene para quedarse. Lo que nos presenta Antropic, básicamente, es la creación de un estándar para que cualquier LLM se pueda conectar con herramientas externas y tenga contexto de todas ellas. De ahí viene la C de context. Son muy inteligentes esta gente. Como decía antes, piensa que no es lo mismo hablarle a un chat y que te explique cómo hacerlo que decirle al chat que lo haga directamente. Que haga esa acción. Que acceda a tu base de datos, a tu servidor, a tu documentación y lea las cosas por ti. Y tú lo puedas controlar todo desde el mismo chat. La verdad es que es bastante idílico. El ejemplo que se suele utilizar aquí, y no voy a hablar del ejemplo de los USBs tipo C, porque pienso que, bueno, está muy bien, pero el ejemplo más típico es el de la base de datos. Tú le das permiso al LLM a conectarse a tu base de datos y ahora ya te tienes que olvidar de hacer consultas muy complejas, selects complicados, ni pasarle los SQLs para que entienda cómo es tu base de datos y te haga directamente una query que tú ejecutes. No, olvídate de eso. Como ella tiene acceso, tú le escribes en lenguaje natural, que es lo que quieres, y te trae los resultados o incluso te genera la query directamente por si la quieres. Pero te puede traer los resultados y eso es lo impresionante. Porque todos los programadores sabemos que programar no es poner líneas de código y ya está. Hay muchas cosas detrás de una aplicación. Está su despliegue, está su base de datos. Tenemos diversas herramientas conectadas entre sí para que nuestra aplicación funcione. Y bueno, esto parece que es bastante cómodo a la hora de generar estas aplicaciones, porque ya tenemos un poco un entorno unificado. ¿Por qué deberías aprender MCPs? Yo sinceramente pienso que esto a mucha gente no le va a gustar, sobre todo gente que lleva muchísimo más tiempo programando, yo lo entiendo. Y puede que os penséis que es otra chorrada, un IA Brom, etcétera, etcétera. Pero en serio que parece que va a ser el estándar y tarde o temprano os será necesario saber utilizarlo. Y es posible que estas cosas también marquen la diferencia a la hora de desarrollar más rápido que otros desarrolladores o igual de rápido. Además, yo no soy el que define aquí los estándares de la tecnología y bueno, ya sabéis que la tecnología avanza y hay que saber adaptarse. Por eso igual que te puedes formar para aprender un nuevo framework que ha salido o una nueva forma de hacer las cosas, porque cuando se hacía hace 10 años no tenía nada que ver, pues ahora toca a lo mismo. Y lo mismo va hacia esto, va hacia la inteligencia artificial, MCPs, etcétera. Por eso es muy importante saber lo que es, conocerlos, incluso utilizarlos si le ves utilidad y no quedarse atrás. Hacedme caso que sí, lo agradeceréis después. Y ahora que ya os he dicho un poco cómo funciona, de verdad, esa es la idea general, que no os coman la cabeza que no hay más. Pues vamos a ver ejemplos prácticos, porque bueno, ya conocemos todos el de la base de datos, sí, muy bien, pero ¿qué más se puede hacer? ¿Realmente es útil esto? Pues bueno, como en todo, cuando salen cosas open source y que son así novedad y tan chulas, hay mucha gente que hace sus cositas y las enseña al público. Así que vamos a ver qué ejemplos he visto por ahí, porque hay cosas muy locas. Seguro que viendo cosas así se te ocurren ideas para crear tu propio MCP o para utilizar uno ya existente. Aquí tenemos un ejemplo de un usuario que ha creado un MCP para hablarle directamente a Figma y que Figma cree el diseño de tu aplicación. La verdad que, bueno, ya tenemos editores de código que te crean el diseño directamente, pero bueno, no está mal si quieres pasar primero por ese paso del Figma. Aquí tenemos otro MCP que te permite comunicarte directamente con Ableton. ¿Y qué es Ableton? Bueno, para quien no lo sepa, el Ableton es un programa para producir música. Lo utilizan decenas de productores de cualquier género musical. Y bueno, este usuario está escribiéndole un chat y le hace una canción, una melodía. Obviamente no es perfecto, pero aquí ya tenemos un salto cualitativo espectacular. Aquí tenemos otro usuario que está controlando Unity. Y aunque los resultados parece que no sean muy... bueno, ya lo estáis viendo. Tenía que traeroslo como ejemplo porque me pareció curioso. Aquí tenemos un loco, porque no tiene otro nombre, que hizo uno para comunicarse por WhatsApp. Y no contento con eso, lo conecto con ElevenPath y directamente le sirve para contestar, mandar un audio y contestar a los mensajes. Bueno, esto lo veo bastante inútil, pero aquí lo tenéis. Pero bueno, quitando cosillas de la comunidad, tenemos también cosillas oficiales como este de Supabase, que al final es como el de cualquier base de datos, pero tiene integración propia con Supabase. Y bueno, te permite crear tablas, consultar datos, gestionar políticas de seguridad, que es muy importante. Y otro oficial que tenemos por aquí es el de GitHub, que este, dejadme decir que es muy útil, porque os permite interaccionar con GitHub, vamos, de forma completa. Creas pull request, creas una rama, subes el código... Todo lo que puedes hacer desde GitHub te lo puede hacer directamente un LLM. Y está curioso y muy interesante. Y yo creo que te puede agilizar bastante a la hora de desarrollar. Y el último ejemplo que doy, y es que me ha hecho mucha gracia, es de este usuario que se puede comunicar con Minecraft y le pide que le haga la Torre Eiffel. Esto es lo mismo que el de antes. No es muy espectacular el resultado, pero me hacía mucha gracia ver cómo la gente pues crea sus cosillas. La verdad es que es curioso y en un tiempo nos reiremos de estas cosas y veremos utilidades más fuertes, más reales. Y estoy seguro que los casos de uso irán mejorando con el tiempo. Realmente me podría pasar todo el día un vídeo de 15 horas hablando de MCPs que existen, que de verdad, que al ser código abierto, hay un montón. Pero bueno, os dejo aquí el enlace de los oficiales, que son los que más deberíais de mirar y tener en cuenta. Y también está otra página donde los recopilan otros MCPs que no solo están oficiales, sino que también hay bastantes de la comunidad. Aunque bueno, ahora hablaremos un poco sobre los MCPs de la comunidad. Y bueno, otra cosa súper importante que no he mencionado, me he ido a lo interesante que son los ejemplos. ¿Desde dónde se puede usar esto? Porque claro, si esto es de Antropic, se puede usar desde Cloud, sí, correcto. Pero no se limita solo a eso. Y es que, bueno, realmente se puede usar desde cualquier sitio que esté adaptado para usarlo. Y hay bastantes. La verdad es que tienen aquí un listado muy grande también, su página web. Y tampoco se limita a Cursor, que es el editor estándar maravilloso que todo el mundo ama ahora mismo. Sino que también lo podéis hacer desde Visual Studio, totalmente gratis. No te necesitáis porque ahora como Copilot es gratis, lo podéis hacer desde ahí perfectamente. Entonces, ¿cómo se usa un MCP? Vale, pues si buscáis un MCP, veréis que tenéis dos formas como de instalarlo. Una es por Docker y otra es por NPX, que bueno, yo pienso que es más sencilla. Tenéis que tener instalado NPX como conteniendo Node. Descargáis el Node.js, que seguramente ya lo tendréis, y ya está. Ya podéis funcionar con esto. Entonces, si entramos a un repositorio, lo veremos aquí. El JSON este clásico, que ya os vais a acostumbrar a él, vamos, en poco tiempo. Al final, NPX es un gestor de paquetes igual que NPM, ¿vale? No tiene mucho misterio. Es un JSON bastante estándar. Empieza con lo de MCP servers, para agruparlos todos ahí. Y a partir de ahí, la siguiente cabecera es el nombre del servidor MCP. Aquí viene cualquier cosa. Para identificarlo, pues tendréis que poner el nombre correcto. Y lo que nos interesa es, dentro de este JSON, el contenido que hay aquí. Fijaos que en este ejemplo de aquí, pone el comando NPX, el guión I. Para poder instalar todas las dependencias, sí que pregunte. Ya sabéis que cuando ponéis un comando, si ponéis el guión I, cuando hace una pregunta de yes or not, pues directamente la omite. Es importante mantener eso. Y debajo se pone la dirección del paquete del MCP. Y luego, a partir de aquí, dependiendo del MCP, pedirá más cosas u otras. Por ejemplo, en un MCP que existe para controlar ficheros, nos deja poner la ruta a donde le damos acceso, a donde tiene permiso para hacer esas modificaciones. Pero en el de GitHub, por ejemplo, nos pide el token de GitHub. Esto ya lo tenéis que ver en la definición del MCP que vayáis a instalar. Pero bueno, es bastante intuitivo y lo pone todo explicado en la documentación, que es lo que tenéis que hacer. Entonces, bueno, ahora que ya sabéis cómo funciona este JSON, cómo se instala, que aún no lo he dicho. Vale, pues en Visual Studio Code, explicaré esto que es el gratuito para todos. Aunque bueno, en Cursor es más sencillo, en Cloud es diferente. Pero en Visual Studio Code, lo único que hay que hacer es primero abrir la pestaña del Copilot y ponerlo en modo agente, porque si no, no va a funcionar. Tenemos que ir a la configuración del usuario y buscar por la palabra Agent, que nos aparecerá aquí un chat Agent. Si lo tenemos desactivado, que por defecto viene desactivado, lo activamos. Y con esto, ya tenemos activados los MCPs. Ahora, para poder instalarlo, ahora sí entramos a Settings, al JSON de configuración del Visual Studio y debajo veréis que hay un apartado para MCPs. Aquí directamente copiamos ese JSON que hemos visto antes y listo, ya nos aparece ahí como un botón para iniciarlo y todo. Y si os fijáis, en el apartado del Copilot, en el chat de la gente, ya nos aparecen las herramientas que tenemos. Esto de las herramientas básicamente es qué cosas puede hacer ese MCP. Habrá MCPs que tengan más herramientas, por ejemplo, uno puede tener una herramienta de enviar email, pero el MCP de GitHub tiene una herramienta para crear pull requests, otra para revisar estas pull requests, ¿sabes? ¿Me entendéis por dónde voy? Es una herramienta por cada acción que puede hacer. Entonces esto sale aglutinado con un numerito. Y si pulsamos sobre él, nos permite activar y desactivar los MCPs que queramos. Otra cosa a remarcar es que si los utilizáis en otras herramientas, como Cursor, Visual Studio os lo detectará automáticamente y os los importará. O sea que maravilloso. Esto es la leche, ¿no? Todo lo que os he contado suena muy bien, muy suculento, muy el futuro, pero con cualquier novedad siempre hay gente que se quiera aprovechar con eso. Y es por eso que hay que tener cuidado con los fallos de seguridad. Y es que así es, claro, al ser tan nuevos los MCPs, algo malo tendrían que tener. Y es que recientemente un grupo de investigadores ha encontrado vulnerabilidades bastante fuertes. Y han bautizado qué tipo de ataque es y lo han llamado Tool Pushening Attack. ¿Y qué es esto? Pues básicamente es que le ponen instrucciones maliciosas al MCP para que haga cosas que no queremos. Por ejemplo, fijaos en este ejemplo de aquí, es la programación de un MCP donde le ponen un prompt, ya que le dicen que lea información del MCP JSON, que tiene información confidencial, y también información de las claves SSHs, que sirven para conectarse a servidores. Como veis, le indica que lea esa información, pero que no se lo muestra el usuario. Entonces aquí tenemos un problema bastante serio, porque esto se lo traga y nadie detecta que aquí ya hay una vulnerabilidad. Han ido haciendo pruebas y han visto que pueden hacer ataques directamente a Visual Studio o a Cursor, porque le cuelan estas cosas. Pero incluso también, si tienes un MCP que es malicioso, puede interferir en otros MCPs que tengas que no lo son. Por ejemplo, si tienes el malicioso y tienes otro que manda un email, el malicioso puede interferir este que manda el email y hacer que le mande el email al atacante, por ejemplo, y le mande toda la información al atacante. Entonces hay que ir con cuidado. Yo os recomiendo que, bueno, aunque ahora aparezcan un montón y parezcan muy chulos, siempre descargaros fuentes más oficiales, que tengan el código abierto, que podéis revisarlos. Si es oficial no tenéis que revisar nada. Pero si es de la comunidad, siempre deberíais de buscar que sea código abierto y, bueno, ir con cuidado. ¿Vale? Yo no me descargaría cualquier cosa, porque no solo te roban claves SSHs que dices que a lo mejor tú no tienes, pero te pueden robar, por ejemplo, una clave de una billetera de criptomonedas o información que tengas en tu ordenador. Si tuvieses alguna contraseña guardada o algo, te la podrían acceder o vete tú a saber. Entonces es mejor ir con precaución y, por suerte, salió como una herramienta para poder analizar los MCPs que tienes y que rápidamente te digas si hay algún problema o no. Se hace con este comando de aquí, si os interesa. Detrás hay una empresa privada, obviamente, pero creo que era interesante comentarlo y que conocieses un poco también, no solo las virtudes, sino también las partes malas que puede tener este protocolo. Y si has llegado hasta aquí, te lo agradezco, eso es lo primero. Espero que ya entiendas más o menos qué es esto del MCP y que veas su importancia. Igual que es importante estar siempre conectado a la red de tu casa y poder controlar todos los dispositivos locales que tienes, servicios, etc. Y para poder hacer esas cosas, tengo un tutorial en mi canal también que te recomiendo ver donde te explico cómo abrir una VPN usando WireWare y poder estar siempre conectado y no tener ningún problema. Yo os dejo con este vídeo de aquí y nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao!